A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la tradición de muchos pueblos, la lechuza ha sido el animal que representa la sabiduría. Y en Cajamarca, Perú, nació un hombre que llevaba ese apellido, lechuza, y en quichua se dice Chusig. Este hombre, Luis Chusig, era ayudante del único hospital que tenía Quito en el siglo XVIII, y acá se casó con una mulata, Catalina Aldaz. De esta unión nació un niño que, pasados los años, se convirtió en uno de los más brillantes ecuatorianos de todos los tiempos. El niño se llamaba Eugenio Chusig, pero para poder estudiar, la familia pagó a los jesuitas que certificaron que la sangre era limpia. Y a partir de ese momento, el niño se empezó a llamar Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Espejo se graduó a los 20 años como médico, y su aguda inteligencia lo llevó a dejar su huella en ensayo científico, periodismo, oratoria, epístola, el panfleto, y hasta en los primeros grafitis que viera la ciudad de Quito. La vocación libertaria de Espejo no le hizo concesiones a los círculos de poder. Gobernantes, médicos y pseudo-intelectuales fueron acusados de negligencia y mediocridad por su pluma iluminada. Eugenio Espejo estaba naciendo un día como hoy, 21 de febrero de 1746, y lo recordamos como al médico y al duende, como al escritor y periodista, como al hombre de los profundos compromisos con lo más alto de la condición humana. Las principales noticias del día. Titulares Correísmo bloquea norma para que funcionarios respondan por perjuicios al Estado. El COE Nacional emite nuevas resoluciones. En el segmento de opinión, relaciones económicas Ecuador-China continental. En política internacional, más retiradas. Los editoriales serán de Martín Payares. El Correísmo blinda a Correa de tener que pagar. José Hernández, narcos. Vanegas es o solo se hace. El Plop de la Noticia. Noticias del Día. El Correísmo bloquea norma para que funcionarios respondan por perjuicios al Estado. El 17 de febrero de 2022, la Comisión de Justicia negó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición, que tiene como objetivo que los servidores públicos paguen con sus patrimonios personales los daños causados por acción u omisión en el ejercicio de sus cargos y cuyas consecuencias obliguen a reparaciones materiales por parte del Estado. Se aplica para funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles involucrados en actos o delitos que causen perjuicios económicos. Con cinco votos en contra por parte de la bancada correísta de UNES, una abstención y cuatro votos a favor de la izquierda democrática, se negó la propuesta que debía ir al Pleno de la Asamblea. El COE Nacional emite nuevas resoluciones. El COE Nacional elimina la semaforización epidemiológica desde hoy 21 de febrero tras la sugerencia de la ministra de Salud, Jimena Garzón. Estas serán las nuevas resoluciones en Ecuador. 80% en interiores para actividades esenciales como mercados, entidades financieras, servicios públicos, entre otras. Transporte público, todos sentados. El uso de mascarillas se mantiene tanto en espacios abiertos como cerrados. Los aforos son exhortos cuando son competencia de los municipios. Queda en su potestad acogerlos o no. Las competencias nacionales sí son de autoridad del COE, como los aforos en conciertos y en estadios. Y desde hoy, las universidades regresan a clases presenciales con el 100% del aforo con medidas de bioseguridad. Asimismo, los funcionarios públicos regresan al trabajo presencial con un aforo del 100%. Un panorama de noticias para su estatura intelectual Opinión Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario muy importante para el país, no solamente para el gobierno, sino para todo el país. El señor presidente don Guillermo Lazo Mendoza acaba de llegar del exterior, de China continental, en una visita con una serie de altos oficiales del gobierno nacional, entre ellos pues varios ministros de Estado. A los efectos de conversar con los altos funcionarios del gobierno de China continental, China comunista, que no tiene nada de comunista actualmente, y fundamentalmente con el primer ministro de China. ¿Cuál era el objetivo del viaje? Conversar sobre varios temas que interesan al Ecuador, que interesan a la economía ecuatoriana. ¿Cuáles son esos temas? Varios temas, mis queridos amigos, que vale la pena comentarles a cada uno de ustedes que escuchan este programa. En mi juicio personal, fue un acierto el presidente programar el viaje a China continental. Y en segundo lugar, un gran acierto también de haber tocado varios temas importantísimos para la economía ecuatoriana. Temas que no fueron tratados por el presidente anterior, cuando visitó China continental. No obstante, que a varios ministros de Estado que acompañaron al presidente Moreno en ese entonces, se le sugirió una serie de temas que hoy ha tratado el señor presidente Guillermo Lazo Mendoza. ¿Pero cuáles son esos temas que son importantes para la economía ecuatoriana? Bueno, en primer lugar, el tema de la deuda pública hacia China continental, fundamentalmente a los bancos chinos estatales. varios miles de millones de dólares que se deben a China. Y esos préstamos y esos créditos de China continental de los bancos estatales chinos fueron formulados en el pasado. Las condiciones de tasas de interés y los plazos eran no adecuados y no son adecuados para el Ecuador. Pero el gobierno del señor Correa, desesperado por dinero, porque se peleó con los mercados internacionales de capitales. No vio con buenos ojos al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera. Bajo el argumento de que esas instituciones multinacionales, sencillamente, le dicen al gobierno lo que tienen que hacer en materia de economía y finanzas. Y el presidente Correa decía, nosotros somos países soberanos. Ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el BID, etcétera, nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer en materia económica y financiera. Bueno, sencillamente, pues, cuando pasa eso un gobierno, los mercados no ven con buenos ojos esa política económica y esas declaraciones. Y el mercado, si no se cierra totalmente, sencillamente, pues, se limitan los empréstitos internacionales de esas entidades que prestan a bajas tasas de interés y a plazos largos con periodos de desgracia muchas veces. Y, naturalmente, frente a las necesidades de financiamiento del gobierno del señor Correa, se entregó, pues, sencillamente, ¿a qué? A endeudarse con China continental, en condiciones no adecuadas, vuelvo a repetir. Entonces, el primer tema ha sido tratado por el presidente don Guillermo Lazo Mendoza, al gobierno chino y al primer ministro. Y ha dado buenos resultados, porque China continental ve con buenos ojos al gobierno ecuatoriano y ve con buenos ojos las preocupaciones que ha demostrado el presidente ecuatoriano a los efectos de hacer más llevadera esta carga pesada que es la deuda con China, tanto por son varios miles de millones de dólares y que sencillamente se va a concentrar los pagos en los próximos dos años. Y, naturalmente, el gobernante chino ha dicho que sí, que está dispuesto a conversar en una mesa de negociaciones para ver lo que puede hacer China continental en términos de aceptar una serie de sugerencias bien específicas sobre plazos y tasas de interés que va a presentar y tiene que presentar el gobierno ecuatoriano. Es necesario, yo diría, de que Ecuador consiga en estas negociaciones con China continental en una mesa de negociación consiga diez años de plazo y consiga tres años de gracia. ¿Eso qué significa? Que se pagan intereses en estos tres años, pero se paga capital y en los siete años restantes se reparte el servicio a la deuda en términos anuales y las tasas de interés deben reducirse en cincuenta por ciento. Esa sería la propuesta que el gobierno ecuatoriano debe hacer en la mesa de negociación. Y en esa mesa de negociación estarán varios funcionarios del Ministerio de Finanzas, pero fundamentalmente el señor ministro de Finanzas, que es un buen profesional. Entonces, esto es un acierto y algo positivo que ha conseguido de parte del primer ministro de China continental, el presidente ecuatoriano. Entonces, tenemos que sencillamente seguir apoyando en esta serie de políticas al presidente y a su gobierno. Hablo del Ecuador. El segundo punto, el segundo punto, es el que está ligado a los créditos externos mencionados anteriormente. En la época del señor Correa, en las negociaciones que hizo con los bancos chinos estatales, sencillamente los bancos y el gobierno chino pidió pues garantías. Y esas garantías fueron dadas en términos de petróleo. Los funcionarios de ese gobierno dirán que no es así, que no es garantía. Pero se firmaron paralelamente a los contratos de crédito tradicional, se firmaron contratos de compraventa anticipada de petróleo por varios millones de barriles en garantía, por decirlo así, para asegurar el pago de la deuda de los bancos chinos. Y las fórmulas en ese largo plazo que se decidió la fórmula para determinar los precios eran convenientes a China continental y no eran convenientes para Ecuador. Y esto ya ha sido denunciado porque ha sido investigado por una serie de personas en el sector privado, especialmente en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en la que los miembros de esa comisión, especialmente el presidente de esa comisión de fiscalización, ha calculado que hay varios dólares, más de tres dólares por barril que fueron perjudicados por parte de esa negociación hecha en la época del señor Correa. Porque el petróleo que se comprometió a exportar a través de empresas estatales chinas, el gobierno ecuatoriano, no iba a las refinerías de China continental, sino que en la mitad del camino, en la tercera parte del camino, sencillamente las empresas chinas vendían rápidamente a intermediarios ese petróleo. Y de repente surgía que ese petróleo embarcado por los compromisos que tenía el gobierno ecuatoriano ligados a los préstamos tradicionales de China continental, sencillamente así estaba ligado a todo esto. Y esos precios determinados en esa fórmula sencillamente eran precios más bajos de lo que se llama el mercado spot a nivel internacional. Y se calcula que ha habido un poco más de tres dólares por barril que fue perjudicado en el Ecuador, porque el precio que salía de la fórmula que aceptó el gobierno ecuatoriano propuesto y negociado por China continental era inferior a lo que es el precio de mercado en el mercado spot. Eso han calculado los especialistas, especialmente en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y entonces hay una garantía de pago de esa deuda en términos de petróleo. Y hoy por hoy hay como dos mil millones de dólares de la deuda a China continental por parte del gobierno ecuatoriano, que sencillamente está ligado a este negocio petrolero. Y el presidente ha explicado al presidente chino, le ha explicado lo inconveniente que es para el gobierno ecuatoriano esa fórmula y esa negociación. Y hay que desligar la negociación del petróleo de los préstamos de los bancos estatales chinos. Y el presidente chino ha dicho que le parece bien negociar y conversar sobre ese tema. Por lo tanto, desligar totalmente para que China continental libere al Ecuador de la obligación de colocar el crudo por varios millones de barriles a través de empresas chinas en condiciones de precios no adecuadas. Hay buenos ojos, buenos ojos por parte del gobierno chino. Llegar a acuerdos en esta materia. Y este punto que ha tocado el presidente de desligar totalmente el negocio petrolero es un acierto presidencial. Definitivamente sí. Hay que conseguir que China continental en la mesa de negociaciones acepte desligar totalmente. Y si mañana las empresas chinas de petroleras quieren comprar crudo ecuatoriano, bueno, tendrán que someterse a qué? A las condiciones internacionales en el mercado spot, por ejemplo. Sí, y tendrán que pagar esos precios que son mayores de lo que la fórmula creada fundamentalmente por China continental. Este tema se le dijo, por ejemplo, al gobierno del presidente Moreno cuando fueron a China continental. Y los altos funcionarios dijeron, eso es imposible de conseguir, no se puede, no se puede. Y lamentablemente lo único que consiguieron es negociar la fórmula para que esa fórmula pudiera rectificarse y dar algunos cuantos centavos más por barril al precio de la exportación ecuatoriana. Pero lamentablemente el presidente Moreno en ese entonces desperdició una brillante oportunidad para conseguir una serie de ventajas en estas negociaciones con China continental. Y lo único que consiguió es que China le abriera un poco más el financiamiento internacional en condiciones tan poco adecuadas. Entonces, este segundo punto que ha expuesto el presidente ecuatoriano al presidente chino es un acierto. Y es muy positivo que China continental diga estoy dispuesto a conversar también sobre ese punto gobierno ecuatoriano y señor presidente don Guillermo Horacio Mendoza. Estoy dispuesto a conversar en la mesa de negociaciones sobre este tema delicado. Y el otro tema que el presidente ha propuesto a China continental es intensificar las relaciones comerciales y financieras entre Ecuador y China continental. Y esto se daría a través del inicio de una negociación de un tratado de libre comercio de un acuerdo comercial. China y Ecuador. El objetivo es abrir el mercado chino para que el sector exportador ecuatoriano, especialmente el privado, pueda exportar mucho más a China. Más camarón, más pescado, más flores, más cacao, más café, más productos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Son como 1.450 millones de personas que viven en China. Hay una clase media muy poderosa en China, desarrollada en los últimos 40 años. China es la segunda economía mundial, la primera en los Estados Unidos de América. La segunda es China continental. Y han crecido en esa forma y han llegado a eso por una serie de razones que no es del caso comentar. Se debe a su modelo económico y político, que es totalmente diferente a nuestro modelo político y económico, igual que de Europa y de Estados Unidos. Pero sencillamente, en los últimos 30, 40 años, China ha crecido a más del viejo 12% anual en términos de crecimiento del PIB en términos reales sin inflación. Algo extraordinario. Y eso le ha permitido a China crear una base de clase media muy importante, igual que sacar de la pobreza cientos de millones de chinos y chinas. Y cuando pasa eso con la clase media que crece en números como ingresos, esa clase media gasta en consumo y consume artículos importados, que antes era limitado. Y el presidente de China continental le ha dicho al presidente ecuatoriano, sí, me interesa intensificar las relaciones comerciales y financieras con Ecuador. Conversemos también sobre eso, armemos una mesa para poder negociar un tratado de libre comercio hacia el futuro. Y aquí, naturalmente, también es positivo. Ahora, todo acuerdo comercial, todo tratado de libre comercio tiene beneficios y costos. Tiene beneficios y costos. Y lo que se intenta por parte de los países cuando entran a una negociación de esas, es que los beneficios sean superiores a los costos. En el caso ecuatoriano, los beneficios en un tratado de libre comercio con China tienen que ser muy superiores a los costos. ¿Habrá costos? Sí, definitivamente habrá costos. Ya las cámaras de la producción, especialmente la pequeña industria, los pequeños de agricultura a través de sus gremios, le han dicho al presidente don Guillermo Lazo Mendoza y al ministro correspondiente de producción, tengan cuidado en las negociaciones. Nosotros no somos tan eficientes como los chinos. Y si es que no se tiene cuidado, nos van a destruir, nos van a eliminar en el proceso de competencia. Y ahí, naturalmente, los negociadores ecuatorianos tienen que tener las suficientes experiencias, habilidades, para minimizar los costos que va a significar el tratado libre comercio con China continental. Pero, irremediablemente, hay que hacer ese acuerdo, minimizando los riesgos y minimizando los costos. Por ejemplo, en una negociación de esta naturaleza hay varios temas que se conversan. La desgrabación arancelaria. ¿En qué plazo y en cuántos años tengo que desgrabar como Ecuador, por ejemplo, los impuestos a la importación que yo pongo, impuestos arancelarios, a las importaciones de carros chinos o de cualquier producto de China continental? Entonces, ahí, ahí hay que comenzar a ver y decir, ok, no puedo desgrabar este tema o esta importación porque eso va a perjudicar a la pequeña empresa, a la pequeña industria, al pequeño agricultor. Tengo que darles plazo a estos pequeños empresarios ecuatorianos para que, ayudados por mí hacia el futuro como gobierno ecuatoriano, puedan aumentar sus niveles de productividad, sus niveles de eficiencia y competir mejor cuando se abra realmente el mercado. ¿Sí? En todo caso, esas son negociaciones importantes que se tienen que hacer. Y la desgrabación arancelaria tiene que ser lenta y gradual para ciertos productos. Es posible que en otros productos se puedan liberar más rápidamente los impuestos a la importación para productos de China. Pero a su vez, las exportaciones ecuatorianas hay que lograr que entren de una vez sin pagar impuestos en China continental. Eso también es un acierto y ha conseguido el presidente chino, presidente ecuatoriano, perdón, don Guillermo Lazo Mendoza, de China continental, de que se abre una mesa de diálogo para conversar sobre esa posibilidad de crear un tratado de libre comercio. Y esto va concomitantemente con la visión presidencial de que hay que abrir los mercados para exportar más, exportar más, exportar más. Y en eso el presidente también tiene razón. Ecuador tiene que exportar más, más, más. Vea usted lo que está pasando con el sector camaronero. Hoy, después del petróleo, es el primer producto de exportación. El sector privado camaronero ha hecho unos esfuerzos enormes para incorporar más tecnología a los procesos de cultivo y de cosecha de camarón. Más capitales. Y eso es enormemente positivo. Entonces, amigos, es conveniente la firma de ese tratado y la negociación naturalmente que tiene que comenzar ya. ¿Sí? Pero también, desde ese punto de vista, Ecuador ha comenzado estos días a iniciar una segunda ronda de diálogos con autoridades americanas para tratar también de firmar un contrato de libre comercio con Estados Unidos. Muchos países de América Latina, China, Colombia, México, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y una serie de productos de esos países latinoamericanos entran sin impuestos. O países también centroamericanos que tienen ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ecuador no tiene. De tal manera que también es un acierto que se comience a negociar y avanzar aceleradamente en este proceso con Estados Unidos. China es la segunda economía mundial. Estados Unidos es la primera economía mundial. Tenemos un superávit comercial en nuestros negocios con Estados Unidos. Exportamos más a Estados Unidos lo que importamos. Y es todo lo contrario con China. Con China importamos mucho más de lo que exportamos a China. Necesitamos cambiar ese tema. Pero aparte, ¿cuáles son los otros temas que trató el presidente ecuatoriano con las autoridades de China? Bueno, el tema de inversión. El presidente y sus ministros correspondientes le explicaron no solamente al gobierno de las empresas chinas, sino también a empresas privadas de China continental. Se le explicaron todo el proyecto de inversiones de 30 mil millones de dólares que el gobierno tiene desarrollado para estimular la inversión extranjera de China continental, de los sectores privados fundamentalmente. Y de eso tiene sencillamente energía, 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 petróleo y mina. Amigos, amigos, este es el otro punto de cooperación de comercio exterior e inversiones. Buena hora que el presidente decidió eso a ciertos presidenciales y hay que seguir apoyando al presidente en esa materia. Gracias, amigos. Estaré con ustedes la próxima semana. Muy amables por haber escuchado este programa de Telesuceso. Global Hoy con Alan Cate. Tras nueve años de presencia militar francesa en Malí, el gobierno de Macron ha resuelto la retirada de sus fuerzas del país, uno de los más pobres del mundo, alegando que las condiciones para su permanencia han sufrido, han sufrido unas alteraciones que la vuelven ya insostenible. Se refiere al golpe militar que se produjo hace año y medio, que derrocó al gobierno electo, prometiendo convocar a elecciones para este mes de febrero. Como al parecer la dictadura no ha tenido tiempo para salvar al país, renegaron de su promesa y resolvieron seguir salvándolo hasta 2025. Ante la protesta del embajador de Francia por esta decisión, la junta militar lo expulsó del país en el cual unos 2.400 soldados franceses colaboran con el ejército de Malí en su lucha contra la insurgencia de varios grupos fundamentalistas islámicos, de las franquicias terroristas de ISIS o de Al Qaeda. La estrategia de los fundamentalistas es bastante clara y los ha llevado a buscar controlar la región conocida como el Sahel, una franja semiárida que se extiende desde el Mar Rojo al este, hasta el océano atlántico al oeste, bordeando el sur del desierto del Sahara. Se trata de una de las regiones más pobres del planeta, enfrentada a la desertificación y al permanente avance de las arenas del Sahara hacia el sur. Este extenso cinturón divide en dos al continente africano y el corredor que se formaría si los insurgentes islámicos son capaces de consolidar su presencia tanto en Malí como en Chad, Níger, Sudán, Somalía y Burkina Faso, tendría sin duda importancia estratégica al unir al océano índico con el Atlántico. Al parecer, las dos centrales terroristas islámicas, ante sus graves derrotas en Oriente Medio, han resuelto privilegiar el escenario africano para la reconstitución eventual de un emirato que les ofrezca una base territorial segura. Durante los últimos años se ha visto un gran incremento en la actividad de la insurgencia islámica que ha penetrado algunos de los más importantes estados africanos, como es el caso de Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno nigeriano por sus brutales ataques contra escuelas y colegios, con el secuestro de centenares de niñas y adolescentes para ser convertidas en esclavas sexuales de los combatientes islámicos, bajo una retorcida interpretación de la sharia, la ley islámica, aplicada bajo criterios del siglo VII. También desde Somalía los grupos insurgentes han avanzado hacia el sur, bordeando la costa africana del océano índico hasta Tanzania y Mozambique, en este último provocando una severa disrupción en la incipiente exploración y explotación petrolera de algunos campos en desarrollo, al conquistar y conservar durante varios meses dichas áreas con la consiguiente detención de las inversiones. El anuncio de la retirada francesa de Malí se produce tras un encuentro entre líderes europeos y africanos el pasado miércoles y ha causado consternación en los estados africanos más amenazados por las fuerzas islámicas. Igualmente, otros contingentes que han participado de la lucha contra la expansión del fundamentalismo islámico en la región, incluso la misión de Naciones Unidas, han expresado su preocupación por el anunciado retiro de Francia, que daría lugar a un peligroso vacío de poder que sin duda será aprovechado por los insurgentes. El dictador malignano Suleimane Dembélé ha restado importancia al retiro francés al afirmar que tras nueve años de su presencia en Malí, la insurgencia ha crecido. Como era de esperarse, no pronuncia ni una sola palabra sobre la actuación de sus propias tropas de cara a enfrentar a sus enemigos. Su solución parecería encuadrarse en la contratación de las tropas mercenarias rusas del tristemente célebre Grupo Wagner, para que éstas se encarguen de enfrentar a los rebeldes en el eficiente y despiadado estilo que es la marca de fábrica de esta organización, como lo ha demostrado repetidamente en sus operaciones en Siria, en Libia e inicialmente en Ucrania, justamente en Crimea y en el Donbass, como fuerzas no oficiales rusas, entrenando a los separatistas rusos para enfrentar a las fuerzas regulares ucranianas. La actuación de este grupo en Libia, respaldando a las fuerzas apoyadas por Rusia, es objeto de investigación por crímenes de guerra cometidos por estos soldados de fortuna, conveniente creación del gobierno ruso para la ejecución de todos los trabajos sucios, de los cuales puede, más tarde, desentenderse absolutamente, quién sabe si arguyendo la existencia de algún acuerdo entre privados. La retirada de las fuerzas francesas se dará en un proceso ordenado, ojalá, durante los próximos seis meses y otros países de la región, principalmente Níger y algunos estados del Golfo de Guinea, los acogerán para mantener el apoyo de las unidades francesas en la lucha contra los insurgentes. No está claro qué harán las fuerzas de Naciones Unidas, pues su posición en Malí se vuelve muy complicada y precaria en lo militar y logístico con el retiro de las fuerzas francesas. Para otros países de la región, la posibilidad de un retiro total de las fuerzas francesas es motivo de preocupación y alarma, pues implicaría destinar a su defensa unos recursos que podrían ser utilizados, con mucho más provecho, en atender las graves deficiencias de alimentación, educación y salud en estos países. Carencias que se constituyen en el caldo de cultivo ideal para insurgencias de todo tipo. De ninguna manera cabe descartar algún tipo de entendimiento entre la dictadura militar instaurada en Malí y las fuerzas rebeldes islámicas para establecer un statu quo que asegure a los primeros su botín y la posibilidad de su usufructo a futuro en acuerdo con los mercenarios y sus amos ocultos y a los segundos una base segura de operaciones para seguir proyectando su creciente poder en la región. Para comprender el alcance de las amenazas sobre la región, no debemos dejar de comentar la sucesión de golpes de Estado, sean exitosos o fallidos, que se han venido produciendo en el África central y occidental entre 2020 y 2022, ocho en total, que nos hablan de una profunda inestabilidad política en la región. Como las coincidencias pueden ser la más sencilla y cómoda explicación para unos eventos que más bien sugieren una tendencia, sino un designio, seguramente será asumida así. El futuro lo verá, quién sabe, como una ingenuidad. Nadie quiso creer en el peligro de la expansión de ISIS en Siria e Irak, ni nadie se lo tomó en serio hasta que fue muy tarde, con el surgimiento del horrendo califato de al-Baghdadí, con su vuelta atrás a la historia de brutalidad y terror instaurada en pleno siglo XXI, o el tan reciente retorno a ese mismo pasado del Talibán en Afganistán. Muchas gracias. Editorial El correísmo blinda a Correa de tener que pagar. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Fausto Jarrín se lució hoy en la mañana como abogado de Rafael Correa y no tuvo empacho en confesar que lo hizo en esa calidad y no en la de legislador. Lo hizo cuando razonó en la sesión de la Comisión de Justicia su voto en contra del informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición. En mi calidad de abogado no puedo aprobar una ley inconstitucional claramente producto del empleado de las transnacionales. Lo dijo refiriéndose al proyecto enviado por el procurador Íñigo Salvador. El proyecto al que se opuso Jarrín podría, en efecto, afectar a su cliente Rafael Correa y a sus principales colaboradores. Su objetivo es incluir en la legislación ecuatoriana varias causales para interponer una demanda de repetición que no existen, entre ellas el de los laudos arbitrales y el de la responsabilidad contractual. La ley únicamente establece que quienes hayan ocasionado pérdidas al Estado por una decisión relacionada con sentencias de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por ejemplo, pueden ser demandados por repetición. Es decir, pagar al Estado lo que éste perdió por su culpa. Según la legislación, aquellos funcionarios que hayan ocasionado pérdidas al Estado por haber dado motivos para que un tribunal arbitral falle en contra suyo, difícilmente pueden ser enjuiciados por repetición. Por ejemplo, los funcionarios ecuatorianos que ocasionaron los gigantescos pagos que han tenido que hacer el Estado ecuatoriano, fruto de los fallos de tribunales arbitrales como el de Perenco. En ese caso, el Estado ecuatoriano está condenado a resarcir 370 millones de dólares a esa petrolera francesa por un arrebato populista de Correa y sus ministros. Tampoco están contemplados para repetir por la legislación existente aquellos funcionarios culpables de que el Estado sea condenado por autoridad judicial en caso de no haber cumplido con un contrato, en lo que se llaman los casos de responsabilidad contractual. La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, dice el proyecto. Cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. El proyecto objetado por los asambleístas correístas también prevé la repetición para los funcionarios que por negligencia produjera daños ambientales o los servidores responsables de realizar el control ambiental. El voto de Jarrín no fue el único de su partido, obviamente. También votaron en contra de la repetición los otros tres legisladores correístas de la comisión, José Gualchaca, Sofía Espín y Yajaira Urresta. La diferencia con Jarrín, sin embargo, es que luego de su muy particular razonamiento del voto, en el que dijo que el proyecto es inconstitucional, Ricardo Banegas se abstuvo. El asambleísta de Pachacútiga afirmó que luego de escuchar a Jarrín le había nacido una preocupación y prefirió abstenerse en medio de la absoluta sorpresa de los otros integrantes de la comisión. La abstención de Banegas fue el voto que permitió al correísmo echar a tierra sobre el proyecto, quedando como única posibilidad que en la próxima sesión de la comisión se pida la reconsideración de la votación y Banegas decida cambiar de opinión. El voto en contra del correísmo no tuvo ningún razonamiento jurídico ni doctrinario, únicamente lo que dijo Jarrín. Es decir, que el proyecto es inconstitucional, sin citar una sola norma de la constitución y que fue presentado por el procurador Íñigo Salvador, a quien el correísmo pretende responsabilizarlo por el auto arbitral a favor de Perenco. Luego de la votación la noticia se regó por las redes sociales. Ahí aparecieron las cuentas del aparato de comunicación del correísmo para argumentar algo que sus legisladores ni siquiera mencionaron en la sesión, que no es necesario aprobar una ley de repetición porque la actual legislación ya la contempla. Sostienen por ejemplo que la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en su artículo 20 establece que, declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular. Esa versión, sin embargo, fue refutada por expertos que se habían presentado en semanas anteriores ante la Comisión. Entre estos, Juan Pablo Aguilar, quien destacó que el proyecto organiza el tema y permite finalmente poner en práctica de forma realista el mecanismo. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales establece que la repetición únicamente aplica en contra de los funcionarios en los casos donde hay sentencias por temas de violación a los derechos humanos. Hay otro hecho que contradice la afirmación del aparato comunicacional del correísmo sobre que la ley ya contempla la repetición. El Tribunal Contencioso Administrativo ya emitió un autoinhibitorio, el 17.811-2019-011-29, donde afirma de forma categórica que ni de los casos donde hay laudos arbitrales ni los actos donde hay responsabilidad contractual permiten seguir juicios de repetición a los funcionarios. En ese autoinhibitorio, el Tribunal Contencioso Administrativo no aceptó un alegato de la Procuraduría para exigir la repetición a los funcionarios vinculados con el auto arbitral del caso. El correísmo logró y blindar, al menos por el momento, a sus cuadros responsables de haber tomado decisiones que ocasionaron pérdidas al Estado en instancias judiciales, o a los corruptos que se llevaron dinero público con contratos que tienen sobreprecios. La idea de los correístas es simple, evitar que Correa y los suyos que rompieron o alteraron por populismo, patriotero, contratos como en el caso de Perenco, o pagaron contratos con sobreprecios, repongan al Estado lo perdido. Fue sin duda una lúgubre mañana para quienes pretenden acabar con la impunidad de los funcionarios corruptos. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Narcos, Vanegas es o solo se hace. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Pachacútic y en particular Ricardo Vanegas, uno de sus asambleístas, están a punto de graduarse con honores de irresponsables. Han anunciado que preparan un juicio político contra la ministra de Gobierno por incumplimiento del deber. La inseguridad y la falta de una política criminal efectiva son, dijo Vanegas, causadas por la ministra Alexandra Vela. Vanegas le endosa, maltratando el idioma, que en Guayas todos los días las personas mueren por asesinato o a través de muertes violentas son ahorcadas en puentes o asesinadas en las calles como el exalcalde del Cantón El Triunfo. Estar preocupado por la inseguridad es una cosa. Sacar partido político de la violencia es otra. Pero pretender ignorar las características profundas del fenómeno que está viviendo el país, y Guayas en particular, es ser insensato, cínico. Es claro que Ecuador entró en una etapa que recuerda lo que vivió Colombia en los 80 y en los 90 del siglo pasado y lo que ha vivido México con énfasis en las últimas dos décadas. Hay similitudes, pero también enormes diferencias, sobre todo con Colombia. No obstante, se habla de esos dos ejemplos porque las altas tasas de asesinatos y de violencia están vinculadas a la acción de organizaciones criminales transnacionales y locales conectadas con un negocio ilegal y millonario, el narcotráfico. En cada caso, Colombia, México y quizá más aún Ecuador, hay estados débiles que carecen de recursos suficientes, con altos niveles de informalidad, con marcos normativos deficientes y una población muy poco apegada al cumplimiento de la ley. En ese contexto, y con sociedades con profundas desigualdades económicas, el narcotráfico actúa, corroe la baja institucionalidad, produce violencia, incrementa la fragmentación y la sensación de caos y seduce a jóvenes de barriadas pobres. La integración a esas organizaciones y el dinero fácil son alicientes que en muchos casos pagan con sus vidas. Pachacútic y Vanegas en especial están haciendo creer que esos fenómenos, Ecuador metido en la globalización del narcotráfico, lo genera una ministra. Y más aún, que depende de su acción detenerlo. ¿El alelamiento ya es de todos? Esos asambleístas no ven, al parecer, las cifras de lo que está haciendo el Estado ecuatoriano. 210 toneladas de droga fueron incautadas el año pasado, la mitad de ellas en Guayas. El número de bandas desmanteladas y de delincuentes detenidos habla de una voluntad política del gobierno de hacer frente a este flagelo. No obstante, el país está atrasado. Correa, lejos de encarar el problema, lo facilitó y Moreno no le dio ningún tratamiento estructural. Una política de Estado necesita, como se dijo en otro artículo y entre otras cosas, una doctrina, un marco legal, una logística, un pacto político, una fuerza de tarea especializada, un altísimo nivel de inteligencia y un presupuesto. El simplismo del asambleísta Vanegas es comparable a la ingenuidad del gobernador de Guayas cuando declara que el norte de esta guerra es cero narcotráfico y cero sicariato. Con una enorme diferencia, Vanegas es un politiquero con ganas de sumar cabezas en su galería de casa. Pablo Arosemena derrocha empeño, sentido del deber y además valentía. Sin embargo, cambiar una ministra pretendiendo que así se solucione el problema es tan iluso como creer que el narcotráfico desaparecerá producto de una política de seguridad que además está en pañales. El narcotráfico desaparecerá cuando se legalicen las drogas. Eso sucederá el día que el conjunto de estados de todo el mundo, renuncia a la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de narcóticos psicotrópicos que se firmó en 1988 y que cataloga como crimen el tránsito y transporte de drogas. Hasta entonces, nada asegura que el narcotráfico no cumpla en Ecuador con sus particularidades el proceso que sigue en Colombia o en México. Aquí no hay guerrillas ni grupos paramilitares. Tampoco hay cultivos ni procesamiento. Pero sí hay contrabando, tránsito e embodegamiento de cocaína. Las rutas para llegar al puerto de Guayaquil son tan codiciadas como los puntos para cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Esos son territorios tan rentables como peligrosos. Hay que sumar también en Ecuador el mercado interno, la famosa venta al menudeo, que agrava también la guerra entre organizaciones criminales. En febrero del año pasado, con motivo de las matanzas de las cárceles, apareció en Ecuador un comunicado supuestamente del cártel de Sinaloa y de los choneros. En él se endosaba la responsabilidad de la violencia carcelaria al cártel Nueva Generación de México. Y se anunciaba una ola de terror. Cuerpos colgados en puentes, desmembrados, decapitados. Esta semana ya aparecieron dos cuerpos colgados en el puente peatonal en el ingreso a Durán. También en Durán, en noviembre pasado, fue encontrada una cabeza en un saco de yute y el cuerpo a dos kilómetros de allí. Como este, hay más casos que retratan una violencia utilizada por cárteles mexicanos. Esa violencia no tiene por ahora en Ecuador un significado político y parece circunscribirse a personas involucradas con este tipo de delito. Eso explica su concentración. Guayaquil, San Borondón, Durán, la hace impredecible y además difícil de controlar. Por supuesto que ya ha afectado a guías penitenciarios y a jefes de seguridad del puerto y no se descarta que se extienda a policías, periodistas y al sistema judicial. El narcotráfico no desaparecerá del país porque se cambie un ministro. Y la política de Estado que se requiere para morigerar su capacidad destructiva, que seguramente empeorará, requiere un acuerdo político. No pésimos mensajes y prácticas como los que propone el irresponsable Ricardo Vanegas a nombre de Pachacútic. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El plot de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Lunes, primer día de la semana. Faltan 89 días para conmemorar el Bicentenario de la Batalla del Pichincha. Vaya, conozca, hable de los próceres, débiles a sus hijos a los museos, haga todo lo necesario para que el próximo 24 de mayo celebremos el Bicentenario de esa histórica fecha con conocimiento y sabiendo exactamente de qué se trató esa gesta histórica. Quiero contarles que el día viernes de la semana pasada se convocó a una reunión en donde estaban potenciales candidatos a la alcaldía de Quito. Y todo esfuerzo democrático es bueno. Todo esfuerzo que busque acercar posiciones es bueno. Quito no necesita para el próximo proceso electoral una infinidad de candidatos, una infinidad de listas. Más bien lo que necesita es una infinidad de proyectos y una infinidad de gente que quiere ejecutarlos. Indistintamente de la posición en la que se ubiquen dentro del municipio. Debemos hacer todo un esfuerzo quienes hacemos política para que en realidad haya un juntarse permanente, un conversar permanente, un hacer del diálogo la principal herramienta para llevar a la ciudadanía quiteña una serie de propuestas llevaderas, lógicas, realizables, con financiamiento y sobre todo que permitan salir a Quito de la postración en la que ha estado durante todo este tiempo. No es hora de candidatos, es hora de líderes. Y los líderes entienden que desde cualquier posición podemos llevar adelante este gran barco que es la ciudad de Quito que si es que no nos ponemos en un plan de trabajo conjunto, en una minga democrática, muy probablemente se puede ir a la deriva. No descuidemos que esta ciudad está compuesta por los más variados sectores de la sociedad y esos sectores tienen que incluirse en los distintos planes y programas que presenten las diferentes corrientes políticas. Exijamos que esos planes siempre estén por delante y que los candidatos tengan la capacidad de llevar un proceso democrático, sin alusiones personales, sin ataques infundados, sino más bien mejorando las propuestas que presentemos a la ciudadanía. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Chao, hasta mañana, nos vemos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Telesucesos Quito. Instagram, arroba Telesucesos guión bajo. Twitter, arroba Telesucesos 29. YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana, informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.